Hola, soy Francisco Marmolejo de Quinto C y bienvenidos a mi presentación sobre el free... ¡Estás listo! Es ese Dante tan desesperante que antes se traficaba en parques, Battles, participaba en nave y llaves, clasificaba en Marte, mientras me asimilaba el fan de Lander, yo se miraba el grande, tándem de agilidad y sangre, nacen versos imborrables. Aspiramos a la eternidad, yo no deje en mi rap, es tener pasta como evolución, aunque no voy a parar hasta llegar al millón de personas en la manifestación, bro. Tenemos más barras que en celda 211, las lágrimas serán lo único que cubra el bronce, devolvedme mis galones antes de darme por muerto, y cuidado al salir de casa porque la amenaza vuelto. Existen miles de preguntas que aún no puedo contestar, aunque la vida se devuelva, tú debes avanzar, rima y no llores si algún día en la movida quieres triunfar, pero si escribe un tema y te dan ganas de llorar, eso es normal, por el amor que se siente hasta el hip hop, pa' mi es un ritual jugar el tren limbo y lo espiritual, no tengo corazón, mi palpitación es un boom up. Gracias. 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 Gracias.